Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, quizás se sienten un poquito extrañados de que no me ven mi cara ni estoy hablando directamente a la cámara, pero es porque este es un tipo de video diferente que quiero comenzar a hacer. No voy a dejar de hacer videos viendo a la cámara, pero es un tipo de video en el que quiero invitarlos a que nos centremos en la Biblia. Si me siguen por Instagram saben que hace algunos meses, yo creo que no, hace algunos meses no, hace menos de un mes, comencé a hacer una serie en mis historias de Instagram llamada Micro Estudios. Básicamente era que cada vez que yo hacía mi devocional o terminaba mi estudio bíblico, yo sentía que había tantas cosas que Dios me estaba diciendo que era importante recordarme a mí misma y recordarles a otros que empecé a compartirlos por las historias de Instagram. Y pues yo no sabía si a la gente le iba a gustar o no porque realmente no soy yo hablando, ni son historias interesantes de cosas que estoy haciendo, sino es básicamente lo que estoy entendiendo de la Biblia cuando la estudio. Pero gracias a Dios el feedback fue súper bueno, mucha gente comenzó a escribirme, comenzó a decirme, Clara por favor haz más de estos micro estudios, me motivas a leer la Biblia y realmente ese es todo el sentido. A mí me encanta motivar a personas para que se involucren con la palabra de Dios, para que entiendan que la palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos para caminar en esta vida, es accesible, es práctica, es absolutamente aplicable a nuestro día a día. Entonces así comenzó la historia de estos micro estudios, decidí traerlos a YouTube porque la plataforma de Instagram en las stories es demasiado precaria para este tipo de cosas. Entonces bueno, bienvenidos al primer micro estudio. Para quienes me han visto en Instagram saben esto, pero los que no me disculpo, yo normalmente estoy haciendo mis estudios bíblicos con esta Biblia que está acá. Esta Biblia es la Biblia de She Reads Truth, sorry que tiene un poquito de pelusas, de She Reads Truth, es una Biblia que está en inglés, es la versión Christian Standard Bible, es una versión que me encanta, me parece clara, pero me parece que no le quita profundidad a la palabra. Y normalmente en los micro estudios, como son un tema bastante más informal que hacía por Instagram, lo que hacía, era como que les leía la idea, la traducía, porque van a ver que lo que hago no es como leer versículos y leer versículos, sino simplemente comentar las ideas de lo que estoy leyendo y la traducía. Pero por si acaso, aquí tengo mi Biblia en español de toda la vida, para que no confiemos solamente en mi capacidad de traducir, sino que también pues vayamos al castellano, a la versión Reina Valera, a ver qué dice. Pero bueno, no sé si la usa, vamos a ver cómo va esto, porque lo voy a hacer casi tan informal como lo hago en las historias de Instagram. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy quiero comenzar a estudiar con ustedes Primera de Corintios a partir del capítulo 12. Debo decirles chicos que estudiar Primera de Corintios realmente me ha impactado muchísimo más de lo que yo creía. Las dos cartas a los Corintios realmente son dos cartas súper escuchadas, súper populares, muy citadas, pero jamás en mi vida me había acercado con tanta profundidad a la palabra de Dios en esta carta. Y realmente cosas que entendí por primera vez en mi vida y otras cosas que Dios reafirmó y que siento necesario compartir con ustedes. Ok, esta carta, como todos saben, o si no lo sabías, te lo informo, está escrita por el apóstol Pablo y dirigida a la iglesia de Corinto. Es una carta que está compuesta por muchas instrucciones, por temas teológicos, por la manifestación de cómo Pablo se sentía acerca de algunas cosas. Pero eminentemente, sobre todo a partir de este capítulo, Pablo se preocupa por lo que está pasando en la iglesia y decide ponerles orden y darles algunas directrices de cómo deben vivir su fe, de cómo deben entender el mover del Espíritu Santo entre ellos, qué cosas deben hacer, qué cosas no deben hacer. Acuérdense que en esa época en la ciudad de Corinto, en Éfeso, estaban muy influenciadas por las culturas y creencias que solían imperar en esas ciudades. Entonces, en el caso de Corintios, Pablo llega a decirles, miren, olvídense de este tipo de manera de pensar, adopten este tipo de manera de pensar y para todo aporta un fundamento en Jesús. Y eso es espectacular. ¿Por qué vamos a empezar por el capítulo 12? Porque a partir del capítulo 12 yo empecé a encontrar tantas verdades, yo iba a decir una verdad, pero tantas verdades que me deslumbraban completamente acerca de cómo administramos los dones que el Señor nos ha dado, de cómo y por qué entendemos que Dios nos da esos dones y de qué realmente, a qué le debemos dar preeminencia. Hoy en día yo veo que en la iglesia cristiana a nivel mundial a veces se le da preeminencia a algunas cosas que uno dice como, quizá esto es lo que debería estar tomando protagonismo o se usan los dones de una manera en donde a veces se deja duda, la gente tiene muchas preguntas. Entonces, si nos vamos a primera de Corintios a partir del capítulo 12, Pablo nos aclara todo esto. Básicamente en el capítulo 12 Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, dice, bueno, vamos a hablar de los dones espirituales. Algo que me gusta mucho es que él comienza a explicarles desde lo más importante. Dice, ahora, hay dones diferentes pero es el mismo Espíritu. Es como para que nadie se olvide de que es el mismo Espíritu Santo, de que no porque tú tengas un don tienes más al Espíritu Santo o porque tengas otro don lo tienes menos, ¿no? Dice, hay diferentes ministerios pero el Señor es el mismo y hay diferentes actividades pero el mismo Dios produce cada don en cada persona. Una manifestación del Espíritu es dada a cada persona para el bien común. Y pilas con este tema del bien común porque esto va a ser la base, la piedra angular de todo lo que Pablo desarrolla en el capítulo 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque él está enseñando a la iglesia de Corinto a organizarse y a entender que todo lo que pasa en la iglesia tiene que ser para el bien común, tiene que ser para la edificación de la iglesia como un todo. Y van a ver más adelante que el criterio de él para decir si algo es bueno o es malo es esto, esto edifica, esto es para el bien común. Si no, realmente no es tan importante. Entonces, aquí es cuando Pablo pasa a enumerar los diferentes dones espirituales, ¿no? Entonces dice, a alguno es dado el mensaje de sabiduría, o sea, este es el don de la sabiduría a través del Espíritu. A otro, el don de ciencia o conocimiento. Aquí dice, en esta versión dice conocimiento por el mismo Espíritu. Al otro, fe por el mismo Espíritu. O sea, él va recalcando que cada don es dado por el mismo Espíritu Santo. A otro, el don de sanidad, y vuelvo a decir por el mismo Espíritu. A otro, el don de hacer milagros. A otro, el don de profecía. Al otro, el don de distinguir entre espíritus, que esto es el don de discernimiento. A otro, el don de hablar en distintas lenguas. Y a otro, el don de interpretar lenguas. Y lo repite otra vez, dice, el mismo Espíritu está activo en todos estos dones. Y miren, pongan atención en esta parte. Dice, distribuyendo a cada persona tal como lo desea. Vamos a ver cómo lo dice en la versión Reina Valera 1960, que creo que es la que tengo yo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, Pablo realmente está dejando extra claro en este pasaje que no se trata de que tú seas más o menos espiritual, no se trata de que tú seas más valioso o menos valioso delante de Dios. El don que tú tengas, el don espiritual que tú tengas para servir, es dado a ti según el criterio de Dios, según el criterio que el Espíritu Santo quiere darte. Es decir, si él considera que yo voy a tener el don de sanidad porque él me quiere usar para el bien común, para el bienestar de la iglesia, para la edificación de la iglesia, él escoge darme ese don. Y eso no me hace ni menos que nadie ni más que nadie. Y es muy importante recordar eso. Entonces aquí Pablo hace como un recuento de todos los dones. Y algo que me fascinó, ya van a ver por qué, es la conexión entre el capítulo 12 y lo que lleva al famoso pasaje de 1 Corintios 13, que es el que habla del amor. Pero fíjense lo que está antes, ¿no? Dice, ahora, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individuales de él. Dios ha designado a estos en la iglesia. Primero a los apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, siguientes milagros, dones de sanidad, de ayudar, de administrar diferentes tipos de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen el don de sanidad, todos hablan en otras lenguas, todos interpretan. Entonces, fíjense algo. Yo creo que aquí hay una parte que es muy fácil de pasar por alto porque Pablo, de alguna manera, va un poquito rápido, para mi entender. Y es que él está recordando que todos tenemos un lugar distinto en el cuerpo de Cristo. Que Dios nos equipó con dones diferentes para servir de manera distinta y hacer que la iglesia funcione como un todo. Entonces, él aquí les está diciendo, no todos tenemos que hacer lo mismo, no todos tenemos los mismos dones. No se olviden que es el mismo Espíritu que nos dio los diferentes dones que tenemos. Y luego, aquí, esto fue hasta el 30, ¿no? Les dice algo que a veces pasamos por alto. Dice, pero deseen los dones más importantes o los dones más grandes. Y yo decía, pero, ¿cuáles son los dones más importantes? Me preguntaba yo al leer. Y luego él dice, y bueno, ahora les voy a mostrar de una manera mejor. Y aquí es cuando empieza el capítulo 13 de 1 Corintios, en donde se desarrolla el concepto del amor. Y esta es la forma que tiene Pablo de decirnos, miren, todo esto es importante. Cuando el Señor nos da dones espirituales para servirle, eso nos debemos regocijar, debemos servir, debemos usarlos para el beneficio de la iglesia. Pero lo que más debes desear es lo más importante de todos, el regalo, más importante de todo el don, más importante de todos, que es el amor.